Música Es el momento entonces hablar de belleza y esculcar nuestras neveras y las alacenas para poder sacar lo mejor, el mejor provecho de estos productos que como siempre nos trae el doctor Jaime Hernández Así que lápiz y papel porque hoy traemos cremas maravillosas doctor, así que bienvenido a las tres gracias Bueno que bueno estar hoy con ustedes y lápiz y papel porque traemos hoy tres mascarillas muy buenas Una, la primera que vamos a trabajar con ella es para esos labios agretados, para estas personas que vienen del sol o a veces tienen por diferentes, por su trabajo Tienen esos labios agretados, es una mascarilla importante para los labios que ustedes la pueden manejar muy fácil También vamos a hablar de una mascarilla para el acné, los puntos negros y también para las pieles grasosas Así que vámonos con la primera que es un tónico labial para esos labios agretados, lápiz y papel y ahí aparecen entonces los ingredientes Vámonos entonces con el bálsamo emoliente para los labios y para este bálsamo vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de caléndula Mientras aparecen entonces en pantalla los ingredientes, vamos a necesitar aceite de germen de trigo, dos cucharadas de manteca de cacao y cera de abejas ralladas Estos entonces serán nuestros elementos a utilizar el día de hoy Bueno entonces tenemos los elementos, hablamos entonces del aceite de caléndula, hablamos del aceite de germen de trigo, hablamos de manteca de cacao y hablamos también de cera de abejas ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos al baño María, aquí tenemos, yo les voy a mostrar, ya tenemos aquí al baño María Tenemos en el baño María, ahí en el baño María hemos puesto dos cucharadas de manteca de cacao con dos cucharadas de cera de abejas Cuando ya esto se ha derretido al baño María, entonces vamos a tomarlas, yo aquí voy a tomarlas Tenemos el producto, aquí se me contamina un poco con agua Y este producto que tenemos, que ya es cuando tenemos la cera derretida A eso vamos a agregarle entonces las dos cucharadas de germen de trigo Y vamos a agregarle también dos cucharadas de aceite de caléndula Son fáciles de conseguir estos productos en tiendas naturistas En tiendas botánicas Y esto entonces nosotros que es lo que hacemos Vamos a mezclarlo muy bien y luego de mezclarlo muy bien vamos a dejarlo al aire fresco Porque ello después nuevamente va a tomar entonces una forma sólida, una forma semisólida Y esa forma semisólida que aquí vemos en los lados, que es este, es lo que vamos a aplicar en una forma muy generosa en los labios Vamos a hacerlo por la mañana, medio día, por la tarde, siempre guardarlo en un lugar fresco para que no se nos vaya a dañar Y que es lo que vamos a notar, que esos labios que están agretados retornan nuevamente a su estado ideal Humectados, frescos, sanos Antes lo que podemos hacer es envasarlo de una vez, digamos en una coquita Donde podamos estar diariamente o en varias oportunidades en el día, estarlo aplicando en los labios Exacto, tener un recipiente pequeño donde usted pueda andar con él Y va a tener entonces un producto especial para sus labios Doctor, vamos entonces a repetir nuevamente los ingredientes Para aquellas personas que no alcanzaron a tomar entonces el lato Dos cucharadas de aceite de caléndula Aceite de germen de trigo Dos cucharadas de manteca de cacao Y cera de abejas ralladas Ahí está y aparece en pantalla entonces los ingredientes Ya saben entonces la aplicación y la preparación para que ustedes tengan las personas que sufren de labios agrietados Vámonos entonces a nuestra segunda mascarilla Que es mascarilla casera de manzanilla y piña para acné y puntos negros Bueno, entonces esta es una mascarilla para estas personas que tienen la piel grasa Pero que además han aparecido todo eso, lo que son comedones, lo que la gente la llama los barros y las espinillas ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil Entonces tenemos media taza de té de manzanilla Para ello tenemos entonces la manzanilla, puede tomarlo natural o puede comprarlo así en esta forma Y ustedes hacer entonces ponerlo a hervir en agua y tener un té bien concentrado de manzanilla Recordemos que la manzanilla es antiinflamatoria y además la manzanilla nos va a ayudar a reparar Estimula la producción de fibras elásticas y regenera ¿Le parece doctor Jaime entonces si mencionamos los ingredientes para que entonces nuestras televidentes la anoten antes de hacer la preparación? Claro que si vamos a mirar esos ingredientes entonces, ahí los tienen en pantalla Media taza de té de manzanilla, un manojo de perejil, una rebanada pequeña de piña y media taza de yogur natural Es espectacular, esta mascarilla nos ayuda mucho, claro que hay que decirle a todas estas personas que tienen acné Que deben disminuir el consumo de carbohidratos refinados, parvas, dulces, confites, galletas, todos estos mecatos Porque esto va a hacer entonces que ustedes estén produciendo más grasa Cuando vamos a trabajar sobre el tema entonces ya teníamos Ya teníamos entonces la media taza de té de manzanilla Tenemos el perejil, tenemos entonces también la piña y tenemos el yogur ¿Qué es lo que hacemos? Yo ya lo traje organizado, cogimos la manzanilla Cogimos también una pizca grande así de lo que es el perejil Y hemos picado también lo que es la piña Todo esto lo licuamos y esto es lo que obtenemos en el resultado La emulsión Tenemos esta emulsión Cuando tenemos licuado ya todo lo que es perejil, lo que es el té de manzanilla y la piña Le vamos a agregar a esta mezcla, vamos a agregarle también media taza de yogur natural Y esta es la mascarilla que nos queda La forma de empleo es muy sencilla Con la piel muy limpia entonces usted va a tomar una gaza Esta gaza usted la va a humedecer en la mezcla de mascarilla que tenemos Apreta un poco para quitar el excedente Y usted puede con la misma gaza hacer masajes circulares en toda la cara O también al final puede entonces usted hacer una especie de mascarilla Que va a utilizar sobre el rostro y lo va a dejar por espacio de 15 minutos Y así usted va a mejorar toda esa apariencia grasa de la piel ¿Es recomendable hacerlo varias veces en el día? ¿Cada cuánto digamos realizar para ver la efectividad de la mascarilla? Si, para ver la efectividad entonces es un tratamiento que usted debe realizar todos los días El producto puede guardarlo en su nevera, utilizarlo todos los días durante 10 a 15 minutos Luego de ello va a retirar con abundante agua tibia y luego con agua fría Y recuerden el consejo, adiós a los carbohidratos refinados, harinas, dulces, mecatos Finalicemos entonces nuestra tercera y última mascarilla Para pensar en aquellas personas que sufren con la piel grasosa Así que tenemos una mascarilla de cítricos Bueno, mascarilla de cítricos para pieles grasosas ¿Qué es lo que hacemos? Acorda a esas pies que son brillantes, de poros abiertos, con tendencia a la grasa Entonces vamos a hacer una mascarilla de cítricos Es importante para que su piel quite ese brillo Para que ayudara a cerrar los poros Y para que disminuya la antuosidad de su cara Es muy fácil Ingredientes Ingredientes aparecen ahí en pantalla Los ingredientes que necesitamos para esta mascarilla Es una cucharada de yogur natural Una cucharada de jugo de limón recién exprimido Una cucharada de zumo de naranja Y una cucharada de zumo de zanahora Y aparecen entonces para que anoten y lleven a cabo esta mascarilla el día de hoy Una mascarilla fácil, muy fácil de manejar y de hacer Esta mascarilla para ustedes manejarla ¿Qué es? Que los productos que vamos a utilizar Tenemos el zumo de limón, el zumo de la naranja, el zumo de la zanahoria Que estén muy frescos, que estén acabados de hacer Una vez usted los tenga, entonces va a mezclar en un recipiente Una cucharada del yogur natural Con una cucharada del zumo de limón A esto también le vamos a agregar Una cucharada del zumo de naranja Y vamos a agregarle también Una cucharada del zumo de zanahoria La mascarilla que tenemos es esta Se mezcla con un pincel Para tener una mezcla muy homogénea Luego de esto también usted va a hacer Con una gasa va a aplicarla En el contorno de la piel Haciendo masajes circulares Y también finalmente usted la va a humedecer Y va a quitarle el excedente Y va a aplicarla sobre la piel Donde usted la va ahora Con el sky, con toda la tecnología Y con esas tres hermosas gracias Vamos a enseñar, vamos a educar Para darles a ustedes siempre lo mejor A mí me encantan dos horas Porque siempre salimos peinados Entonces si se perdieron Algunos de los ingredientes A través de Facebook Entonces encuentran nuevamente Estos elementos para las mascarillas de hoy Doctor Jaime, como siempre, gracias Bueno, a ustedes también Y a todos los televidentes Una feliz tarde Y vámonos entonces para la sala Porque finaliza No va más Niño de mañana Gracias 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 Gracias